Mira, mira Vamos a hacer a Wiesel Un curso Espera Espera Eres una pasada, eres mucho mejor que yo, es verdad Es que no me entra la risa Es que es muy difícil, ¿no? Espera Pero tienes esta con inclinación, ¿no? Con vibrato Si, 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 ella Espera Y esto Esto hacía Mary Poppins Te hacía Mary Poppins Espera Es que no me lo sé Pero con la voz lo hacía Es que no me sale bien Son monstruos, ¿eh? Amaya, tío No quiero que nadie más lo haga tan guay Esos de Blancanieves De Mary Poppins también Hacen como... cosas ¿De qué es esto? ¿Cuál es el más agudo que puedes hacer con silbito? No sé No sé No, es que... la verdad es que yo, eh... Silbando no tengo mucho registro Mira Eso es sonido, ¿no? No sé Él Ay, ay, ay Ese sería a mí más agudo Sí, hombre ¿Tú te crees que te voy a cortar el pelo? No sé ¿Tan mal piensas dentro? ¿Qué has hecho? Joder, me voy a tener que lavar los dientes con el poco que me guste O sea que de normal no te los lavas Hombre, pues cada día dos veces ¿Dos? Sí ¿Solo? Tercera no lo hago casi nunca O sea, después de cenar no te lavas los dientes Sí ¿Cuándo? Por la mañana y luego a la cena Ah, a la hora de comer, ¿no? No Qué asco Es tan poco Yo sí, yo me los lavo después de... hasta después de merendar a veces O sea, yo después de desayunar, después de comer, después de merendar y después de... A ver, te lo he hecho siempre eso, pero... Ya, ya Me da pereza Es que tengo una quebrilla No, pero la verdad es que tienes unos dientes muy bonitos Claro O sea, y no se ve el susto Lo tengo así porque... porque... Es que yo mi boca... tengo que se proteja sola Entonces tengo como un poco de bacterias después de comer En plan de venga va, que mi boca se vuelva fuerte, ¿sabes? Ah, mira La tuya es débil Ya, mi boca es muy débil Ahí viene mal viciada Te aceptan ¿Qué hay ahí? Que hay aquí? Ya, mi boca ¿En qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? No, no, no No, no, no Joder. Me has comido. Me he herido. Ay, me he pillado la cara. ¡Esto no es pasta! ¡Esto no es pasta! Seguro, pero ¿a qué sabe? Con fútbol, hace manqueadora... Tío, sabe a valsi. ¡Qué fuerte! Pero, que sabe... ¡Qué asco! Está mal, el dalsi está bueno. Ya, pero sabe como muy fuerte. ¡Prueba esta pasta, corre! ¡Hostia, sabe a dalsi! ¡Pero muchísimo! ¿Qué vas a ver a dalsi? ¡Te lo juro! Está muy buena, ¿no? ¿Esto es de quién es? Seguro que es pasta de dientes. Me está ando mucho... Pasa. ¡Ah, que sí! ¡No, pica! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Me acabo de tragar. ¡Sabe a chicle! ¡Sabe! ¡Sabe a mierda! ¡Sabe! Tiene flúor. ¡Mmm! Tieno que no está malo. Amaya, Amaya, que no pica, que te has puesto agua. ¡Echalo ya! 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 ¡Venga va! Y te enjuagas con agua. ¡Un minuto no! ¡30 segundos! ¡Ya está! ¡Va! Amaya, ¿a que es bueno? ¿A que sientes como te está limpiando por dentro? ¡Echalo! Te van a salir los dientes como yo ahora. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Y ahora no se puede enjuagar, ¿no? Sí, con agua. ¿Se puede? ¡Claro! Te quitas los restos del hueso. Tío, me sabe la boca como a piscina ahora. Como a cloro. ¿Qué te estoy diciendo? Sabe súper limpia. Mira, entre la pasta esa, lujo, tú. Bueno. ¿Qué? Puedo ponerle la cara. Si quieres, pero no sé. O sea... Igual se te quedó la cara súper grasa, ¿eh? Lo culo. Es que tengo... Es que es una de la boca. Es que es algo de ducharme, pues si todavía no te lo he explicado. Ya, 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 ya. Es verdad, ¿no me lo has visto nunca esto pelado? Se me queda todo esto pelado en la ducha. Ya. Pues mira qué bien, oye. ¿Estás riendo de mí o qué? No. Ella. Ella. Y dice que no. Pero se jarta de mí. Tú... Decidiste que tu vida es tan loca mía. Es lo único que te llevas. De premio. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, que mejor. De premio. De premio. De premio. De premio. De premio.